Me vuelves loco, muy poquito a poco Con ese ritmo latino yo te domino Sientes mi movimiento y ves que te caliento Con tu aroma femenino busco el camino Ay, 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 mamita, mamita, señorita Ay, 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 tú si me excitas cuando miras Ay, 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 tú eres pura dinamita Ay, 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 mami, tú estás rica, rica, rica ¿Cómo dicen? Mamá Juana, piripi, piripi, piripi Mamá Juana, piripi, piripi, piripi Mamá Juana, piripi, piripi, piripi Mamá Juana, me tienes loco y dominado Mamá Juana Mami, 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 tu mamita, mira Mami, 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 ya tú eras que rica Mami, 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 tu mamita, mira Mami, 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 que rica, rica, rica A ti te da gustito probar mi bomboncito Y ya tú verás que rico y cojecito Bésame muy lento, que se detenga el tiempo Haz que mi deseo vaya en aumento Ay, 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 mamita, mamita, señorita Ay, 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 tú si me excitas cuando miras Ay, 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 tú eres pura dinamita Ay, 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 mami, tú ta rica, rica, rica Trouble is it Mamá Juana, piripi, piripi, piripi Mamá Juana, piripi, piripi, piripi Mamá Juana, piripi, piripi, piripi Mamá Juana, me tienes loco y dominado Mamá Juana Mamá Juana Mami, mami, tu mamita, mira Mami, 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 ya tú verás que rica Mami, 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 tu mamita, mira Mami, 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 que rica, rica, rica Ay, 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 mamita, mamita, señorita Ay, 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 tú si me excitas cuando miras Ay, 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 tú eres pura dinamita Ay, 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 mami, tú ta rica, rica, rica Mami, 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 tu mamita, mira Mami, 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 ya tú verás que rica Mami, 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 toma mi vitamina Mami, mami, mami Mamá Juana, piripi, piripi, piripi Mamá Juana, piripi, piripi, piripi Mamá Juana, piripi, piripi, piripi Mamá Juana, me tienes loco y dominado ¡SUSCRIBETE!